A nosotros nos pagan por reacciones, entonces si no reaccionan, aire no comemos, aire no comemos. Me gusta mucho estar aquí, pero yo creo que el doctor Larriza y psicólogo también nos va a aconsejar porque ahora sí está muy flaca la cabellada. ¿Cómo está mi estimado Joaquín Solorio? Buenos días. Muy buenos días, estamos muy bien gracias a Dios y a los remedios caseros. Sobre todo, ¿no? Sobre todo los remedios caseros. Mi estimado Joaquín, hubo un tema hace dos días que caímos en la etiqueta de la desinformación que se da a través de las redes sociales y esto obviamente tiene repercusiones de manera negativa en nuestra sociedad. Lo hablamos de manera muy específica en el Cebatis 37, pero así como ese tema, hay muchas otras informaciones más que no son ciertas y que provocan caos entre la sociedad. ¿Qué estamos viviendo como sociedad en estos tiempos, mi estimado Joaquín? Sí, mira Jesús, ahorita en la actualidad y gracias a las redes sociales, somos la sociedad en la actualidad y la generación en la cual más leemos, pero esa es la buena, la mala ¿cuál es? Que desgraciadamente leemos mucha desinformación. Y tú lo has comentado en otros programas y lo has venido comentando a través de diferentes programas, lo de la desinformación. Ayer lo comentaba lo del carrito este chino de 20 mil pesos, ¿no? Sí, eso también. Como en todas las ciudades, ya salió esa nota, ¿no? De que el primer carrito de 20 mil pesos chino que ya está aquí, el que quiera puede venir a tomarse una foto y lo vamos a pasear aquí en Obregón. Dijeron que los viernes aquí en la 200, ¿no? Sí. En un club de carros, algo así, ¿no? Sí, este, es desinformación y la gente se queda pues con esa, con la idea, con el inicio, no terminamos de leer, pues, o sea, leemos mucho, pero leemos mucha desinformación. Y el caso del día de antier, muy desafortunado, lo de Cebatis, la preparatoria Cebatis 37, muy desafortunado, el cual fue una nota que dejó un alumno el 28 de marzo. Ajá. El 28 de marzo deja la nota ahí, el cual las autoridades de la institución, los directivos, toman la nota y toman cartas sobre el asunto. Claro. Inclusive esto ya está en casos ya de este, en los juzgados ya está llevándose a cabo. Por ejemplo, ese tipo de información, Joaquín, ¿es, es bueno mantenerse nada más entre los involucrados o en su momento se tendría que haber hecho público en la comunidad? Pues, hasta, hasta ahorita se pudiera pensar, hasta donde se ve, lo estaban llevando muy bien. Claro. El caso entre ellos. Pues, no sabíamos. No sabíamos. O sea, uno como padre de familia, yo que soy padre de familia ahí en el Cebatis 37, no sabía. Si ocurrió esto en marzo, ni enterado estaba, ¿no? Sí, mira, fue el 28 de marzo, si inmediatamente se llevó a cabo con los involucrados, ya estaba, ese ya está resuelto y ellos tomaron cartas sobre el asunto. Desgraciadamente, ese recado se filtró, porque mi carta llega, ¿no? Sí. Ese recado se filtra. ¿Quién, cómo? Pues, no sabemos. Claro. Y, y los papás empiezan a mandar mensajes en los grupos de WhatsApp de los mismos padres. Y los padres, oyes, miren la carta, oyes, que va a haber una balacera. Y llegó el punto, como el, como decíamos antes, ¿no? El, 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 el teléfono descompuesto. Sí, claro. Llegó el punto en que, alguien anda tirando balazos. Sí. Están tirando balazos. Y cuando menos pensaron los mismos alumnos, los mismos directivos, pues, la escuela ya estaba rodeada de padres de familia y de patrullas. Claro. Yo cuando fui a recoger a mi hijo, ya había patrullas ahí afuera. Sí. Entonces, eh, ni ellos mismos sabían cuando le piden, ¿qué está sucediendo? Y, 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 desafortunadamente, se ven las, en las notas donde empiezan a, a, a difundirlo cuando, eh, desafortunadamente dice, y de seguro el director ni ha hecho nada. Ajá. O sea, eh, eh, esa, la, la desinformación es de, aparte de desinformar, o sea, dar una información falsa es juzgar algo o, 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 o dar por hecho algo que no está sucediendo o que no sabemos si ya sucedió. Claro. Esa es la desinformación. Entonces, mucha gente, y de seguro, eh, la escuela ni ha hecho nada, y de seguro el director, eh, eh, se está haciendo tonto. Y, y empezaron la gente a decir. Muchas cosas. Cuando realmente ni siquiera existía tal hecho, pues. Claro. Ya, 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 ese hecho ya había pasado, y ya le habían puesto. Estaba atendido. Sí, había, ya. Ahora, mi estimado Joaquín, eh, has tenido, eh, experiencia tú en, en, en cartas, este, que han dejado ahí algunas personas que se han quitado la vida. Esa carta, sí, cumplía con los requisitos, por llamarla de alguna manera, o, o, sí, alertaba realmente, tenía una seriedad esa carta. Sí. Sí, la carta sí tenía seriedad. Sí, tenía una seriedad, eh, porque él, él, eh, menciona cuestiones familiares. Ajá. Entonces, él, él, en su combinación de sentimientos de, de, de tristeza y enojo. Sí. Eh, estaba, hacía mención de, eh, de ciertas situaciones familiares, y al mismo tiempo, él decía, ¿cómo? O sea, hacía un acto amenazante. Claro. Que iba a ser algo, un acto de, de, de balacera en, 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 en la escuela, y luego se iba a quitar la vida. Y en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para evitar la desinformación, mi estimado Joaquín? Mira, eh, la, la desinformación, aquí hay un tips, es creer en todo lo que escuchamos. Ajá. Pero siempre hay que buscar una segunda opinión. Claro. Entonces, lo, lo hiciste tú, Jesús, eh, lo hice una compañera mía del trabajo, y lo hice yo. Inmediatamente, oye, es que está sucediendo algo en, en, en el cebatis. Lo hiciste tú, hablaste con tu otro hijo. Ajá. Ajá. Hablaste con tu señor esposa, y hablaron a la dirección. Sí. O sea, se buscó una segunda opinión. No a la primera, a la ligera, no, no, no empezaste a compartir y a difundir esa información que ya se estaba dando. Lo que hago yo igual, hablo a dirección, lo que me dice la dirección, no, eh, lo que está sucediendo es un recado, ya que ya había pasado, ya se había tomado cartas sobre el asunto, ya, ya esto ya está controlado. Lo que hace, me hace, me hace, una compañera que estaba ahí en el trabajo, hace lo mismo, le llama, llama a dirección, le dicen, este ya es un recado, lo mismo que nos estaban diciendo. Ajá. Que ya se tomaron cartas sobre el asunto, y esto ya pasó, no sabemos por qué, se está difundiendo esto. Me imagino que hubiera sido un caos el teléfono en ese entonces, ¿no? Sí, sí, fue un caos, y fue un caos la escuela, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer inmediatamente es, pues sí, para, la desinformación es, el, el, la clave está en creer en todo lo que nos dicen, pero buscar una segunda opinión. Claro. Pero, ahora, yo estaba más en dudas todavía, porque yo tengo dos hijos ahí, uno me decía que una compañera hasta estaba asustada, había caído en pánico, y el otro me decía, no, aquí en el salón está bien tranquilo todo, ni vengas por mí, papá, porque el maestro, la maestra aquí está dentro del aula, y nos dice que eso ya pasó, tenía información de primera mano la maestra, que ya pasó, que no hay nada de qué preocuparse, y el otro sí, más, más escandaloso. Fíjate, este, misma educación, mismos valores, mismo todo, y uno, una personalidad, alertando de esta situación, y el otro, más, viviendo la más relajada, ¿no? Sí, ahí la situación, la situación curiosa, fue que los padres de familia fueron los que causaron el pánico, los mismos padres de familia. Sí, fuimos los que, largamos ahí realmente, ¿eh? Sí. ¿Hubieras visto los grupos de WhatsApp? Seguramente, a lo mejor sí los vistes, ¿no? ¿Saturados? No, 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 los papás estaban de que, ya se imaginaban una situación tipo, allá como los norteamericanos, una balacera, y que el chamaco se agarraba por todos lados disparando y todo ese rollo. Sí, aquí hay dos cosas, la primera, todo lo que nos digan referente a eso en Oregón no lo vamos a creer, porque todo puede pasar en Oregón por lo que vivimos, sí. Claro. Segundo, como padres de familia, ¿está sucediendo esto en tu escuela y nos arrancamos por el bien de nuestros hijos? Sí, sí es cierto, sí. Pero qué desafortunado el ver difundido esa información y estarla compartiendo, ahí es donde ya no se vale, pues, donde no se vale. Es donde, es donde uno, porque muchos padres de familia, ¿a poco tú no lo hubieras hecho? Yo también hubiera arrancado por mi hijo. Sí, sí, en ese momento sí, todos arrancamos por nuestros hijos, sí, sí es cierto, pero qué desafortunado el seguir difundiendo y compartiendo una información que no sabemos la veracidad, pues, de esa información. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es eso, como te digo, pues, el tip ese de creer en todo, pero hay que buscar una segunda opinión, y es lo que hicimos nosotros, o sea. Escuchamos, jamás le dijiste tú a tu hijo, eres un mentiroso, jamás le dijiste que son mentiras. No, buscaste una segunda opinión, igual lo que hizo mi compañero en el trabajo, igual lo que hice yo, buscamos una segunda opinión, ya no la dieron, y ya con calma actuamos, con calma, pero jamás difundimos, pues, la información de que estaba sucediendo algo, pues, en la escuela. Incluso uno le salió a esto y su, su, este, sí, impetu de periodista, te voy a mandar unos videos, verás, papá, me decía, y me mandaba los videos y se veían los chavos ahí por, por los pasos, y qué tienes, Arec, pero ahí la situación está calmada, está tranquila, hay, hay desesperación, los maestros los ves corriendo, no, no, los maestros no, los chavos son los que andan caminando, y entonces, pues, y luego le preguntas al otro, y bueno, aquí leo caso, ¿no? Al final de cuentas, sí, sí, fui por ellos, ahí me percaté de la, de la presencia y de las, de las patrullas, imágenes que estamos presentando precisamente hace, hace algunos momentos, pero, pues, bien, mencionas ese, ese buen consejo, mi estimado Joaquín, de, de tomar las cosas con tranquilidad en una primera instancia, y ya investigar bien, y acorde a lo que se diga, pues, ya tomar cartas en la zona. Sí, no, no, no nos vayamos por el, por el lado telenovelesco, pues, acordémonos, por ejemplo, de la película El Titán y por qué ganó tantas, este, Oscar, fue por la parte telenovelesca, no tanto por la historia de cómo se hundió, sino por el, por la historia de amor que hubo ahí, y siempre lo vemos cuando hay aquí la temporada de béisbol, siempre decimos, seguramente ya en los playoff, se van a ir al séptimo juego, y está arreglado, porque hoy, ¿a poco no crees tú que se va, tienen que volver a casa otra vez, porque van a jugar hasta el séptimo juego, otra taquilla más, otra taquilla más, van a vender cerveza, que se, se oye siempre eso, pues. Es correcto. Entonces, nos vamos siempre por el lado telenovelesco, entonces, no nos vamos, no, no nos vayamos por el morbo, pues, por el lado telenovelesco, hay que buscar una segunda opinión, para realmente ver, eh, si esa noticia es veraz, o no, o no es veraz, y, y no dar, no dar pie, pues, y no divulgar tanto la desinformación. Y Joaquín, como siempre, muchísimas gracias.